Derecho por la Universidad Anáhuac, Adrián Rubalcaba Suárez, diputado del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Administración Pública Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es jefe delegacional de Guajimalpa. Adrián Rubalcaba, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario a mí, por permitirme estar aquí en tu programa, te lo agradezco muchísimo, de verdad, de corazón. Mira, que más agradecidos nosotros, porque estamos preocupados por esto del foro alimentario. ¿Qué pasó en este foro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ya vamos a tener para la papa? Fíjate que esa es precisamente la finalidad del foro. Estamos construyendo una propuesta de iniciativa de ley que espero que mis compañeros diputados se sumen a esta causa que estoy impulsando, que contempla que todos los alimentos que tiramos en los supermercados, en los hoteles, en los restaurantes, antes de que caduquen, los podamos entregar a la gente más necesitada. Hoy en día, desgraciadamente, todos esos alimentos se tiran a la basura. Nada más para que te des una idea, por qué las dos manzanas, una está destinada a terminar en el basurero. Estamos hablando del 50% de las frutas y verduras que se van a la basura sin concluirse. Y desgraciadamente, y lo que parece increíble, es que las grandes empresas prefieren tirar los alimentos a la basura antes de entregarse a aquellos que requieren una alimentación de los mejores. En el último índice que marcó el gobierno federal, son 70 millones que requieren de una mejor alimentación. Y bueno, pues con esta propuesta que estamos haciendo, con esta iniciativa, estaríamos cubriendo la totalidad de estas personas, dándoles en costo alguno alimentos de la autoridad. Fíjate que hoy en el periódico El Punto Crítico, en su portada, publican como nota principal que el poder adquisitivo del salario ha caído un 16.4% con respecto al año 2007 y 2014, según reportes del Coneval. ¿Esto también influye en el problema de alimentación, en la pérdida de poder adquisitivo? Ya ves que se está autorizando subir escasos 2.5 pesos al salario mínimo. ¿También analizaron esta situación en el foro? Claro, déjame platicarte un poquito. La intención es, todo aquel que no tiene recursos para comprar alimentos, se les va a entregar en la manera gratuita. O sea, un códemar, un superama, un chagraudio, estarán obligados antes de tirar los alimentos a la basura, cuando encuentran todavía en estado consumible, entregarlo a asociaciones civiles. Y eso va a permitir que el ciudadano común y corriente, que hoy en día luchan día a día para tratar de conseguir alimentos y mantenerse con algo en el estómago que preocupe para poderse enfocar en lo que tiene que hacer. Por ejemplo, una mamá se va a tener que dejar de preocupar y tener que ir a trabajar solamente para conseguir alimentos, el alimento que lo vamos a proporcionar. Todas esas mamás que hoy en día descuidan a sus hijos porque tienen la necesidad de ir a conseguir alimentos. El estudiante se va a tener que enfocar a estudiar. ¿Por qué? Porque sabe que el Estado le va a ayudar a través de esta iniciativa de ley a conseguir los alimentos de manera gratuita. Y de igual manera, aquellos que trabajan con un salario muy bajo tendrán la certeza de que estos alimentos podrán llegar a su momento sin costo alguno. ¿Qué quiero decir con eso? Que de todos modos nos tiramos a la basura. Lo que es increíble es que en México no sabemos planificar el consumo de alimentos. Entonces, las señoras comunes y corrientes que van al supermercado necesitan realmente dos jitomates, pero compran cuatro. Y al final de la cadena alimenticia terminan tirando dos jitomates que nadie consuma. Entonces, lo que pretendemos hacer es acortar los tiempos que los productos los tengan los supermercados, los restaurantes de igual manera, y antes de que llegue estos tiempos caducidad, ponerlo a disposición de la población. Este es un tema que no tiene chistes partidistas. Es un tema de hermandad, de paternidad. Déjame decirte que es una iniciativa que en toda América no existe. Solamente se ha aprobado en un lugar del mundo que es Francia y ha mejorado de manera importantísima las condiciones de la situación de hambre en este país. Y nos acompañó el concejal al foro que hizo esta ley y nos platicó los resultados de la aprobación de esta iniciativa ley. Y lo triste, haber escuchado que en Francia empresas como Carrefour era la principal opositora que se aplicara esta normatividad. Hoy en día, en Francia, el que no le da la comida a los pobres antes de tirarse a la basura tiene una multa y puede inclusive enfrentar dos años de prisión. Mira que sin lugar a dudas este tipo de cambios rompen paradigmas. Ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a nivel nacional, diputado Adrián Rubalcaba, ¿están pensando en proponer iniciativas de este orden como para ajustar los tiempos que estamos viviendo en la República Mexicana y en esta gran Ciudad de México con respecto al problema alimentario? Es la idea precisamente sensibilizada a los partidos políticos que entendamos que el tema del hambre no puede seguir siendo un factor para ganar elecciones. Desde mi punto de vista, nos aprovechamos los políticos de la gente que tiene hambre y tenemos que sacar del panorama y del radar político del hambre. No puede ser que a cambio de alimentos manipulemos a la población para que pueda tener beneficios. No creo que un programa social que beneficie de manera correcta a la población es que las asociaciones civiles sin tintes partidistas puedan sacar estos productos y poderlos llevar a la mesa a los pobres. Esto va a ayudar de manera importantísima a cambiar el esquema que está viviendo México el día de hoy. Y te decía que según los estudios de la FAO, tenemos garantizados que los alimentos que tiramos a la basura la alimentación del 100% de la población que hoy está en extrema pobreza. Adrián Rubalcaba, ¿cuándo veremos como iniciativa estas propuestas y tú crees que se puedan aprobar de manera inmediata o rápida? Mira, yo lucharé porque esta propuesta se apruebe lo antes posible en este periodo de sesiones que estamos viviendo que culminarán en enero y obviamente lucharé para conocer a los compañeros que entendamos que no hay ningún interés más que darle de comer a la gente y espero que lo resultamos y la aplicación sea lo antes posible. Creo que esta ciudad habla de que somos una ciudad del siglo XXI, pero a veces pareciera que nuestras políticas públicas son del siglo XXI. Pero nosotros es importante que esto se apruebe. Sin duda, pues, creo que no debe de haber nadie que se oponga. Si nos enfrentamos a las grandes empresas que prefieren tirar a la basura los alimentos, pues nos enfrentamos. Yo creo que muchos mexicanos si la sociedad civil va a respaldar una iniciativa así. Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, hemos analizado que todas las noticias que tenemos con respecto a las políticas son negativas y ahí es momento de hablar de que México también sabe hacer viejas cosas. Será un honor que México sea...